Muy buena gentucilla, el día de hoy traigo otro capítulo de Rodrigo Quesada, esta vez la ha tenido con Mr. Ego y deciros que hasta el último momento no sabía si era verdad o no la polémica que os voy a comentar ya que hasta donde yo sabía se llevaban bien y creía que se trataba de un vacile entre los dos al igual que el vacile que tiene con Molly Howe, pero por lo visto no es así pues vamos a ver por qué he puesto este título, vamos allá todo empezó cuando Mr. Ego puso el siguiente tuit Ahora, Quesada, ¿te dedicas a dar filtraciones que doy yo o cómo fluye la cosa? Cada día te superas más Pues lo que hizo Quesada a continuación fue responderle al tuit con el siguiente texto Esta última sí, gracias por la info crack y el emoticono de las gafas de sol Un saludo Mr. y cuelga el vídeo de las filtraciones Vacilándole un poquito y poniendo el vídeo sobre la filtración que se había dado a conocer en el que Quesada en el título pone Rodrigo Quesada revela que FMS tal y tal cuando la info la dio a conocer Mr. Ego aunque en el vídeo de créditos de quien lo dijo finalmente en el propio título lo asocia como suya la noticia Esto Mr. Ego pues le tomó los cojones y puso lo siguiente Si Quesada sigue en la whitelist o vinculado a Urban Rooster de alguna forma desde aquí renuncio a FMS entera a chupar a tu agujero Aquí empecé a dudar sobre si se estaban vacilando la verdad Y Quesada puso lo siguiente Y yo que te quería ver soltando barras en México o tirando la pela en Chile por el tema de que en las FMS podría haber intercambio entre freestylers Sigue vacilándole básicamente Y ya cuando Mr. Ego puso lo siguiente en su Instagram confirmé que era real el beef Lo he dicho en Twitter y lo anuncio aquí también Si Rodrigo Quesada tiene algo que ver con Urban Rooster o FMS renuncio a estar o permanecer en FMS o en cualquier cosa que se le parezca Ha aprovechado una conversación que tuve con Soen para hacer un vídeo y atribuírselo a él el mérito de la misma Cosa que ya anunció FMS en Vista Alegre el pasado sábado No conforme lo sube sin pedirme permiso y pone de título Rodrigo Quesada desvela que cuando realmente he sido yo Tiene de periodista lo que yo de sobrio habituara Así que si la familia a la que amo que es Asier anda decide seguir dándole trabajo a esa ojo yegua yo me niego a formar parte Y si freestylers, jurados y demás componentes del free os plantáis como yo Las empresas no van a tener más remedio que acceder porque somos la columna vertebral de esta profesión ¿No queríais mundo sin toxicidad? ¿O no sé qué mierdas? Pues sale Herramienta número uno Unirse a que dejen de utilizar nuestros nombres o denigrar nuestro trabajo Hemos dado vida a un monstruo entre todos los que le hemos concedido entrevistas porque así somos abiertos con todo el mundo Pero ya está bien de alimentar más a esta sanguijuela follapalmas Ya aquí se desmadró absolutamente todo queriendo al colorado fuerísima de absolutamente todo Quesada luego puso un par de tweets que ponían lo siguiente Me quieren fuera del juego solo porque soy sincero Te quieren muy bien pero nunca por encima Y por último ha puesto lo siguiente Insisto no hablaré de lo de Mister por mucho quilombo que se forme ni tampoco sacaré vídeo como muchos decís le deseo lo mejor y espero que le llamen a muchos eventos y cobre mucho dinero del free a pesar de que a mí me desee lo contrario Tema zanjado para mí haters gonna hate Y que quede claro que lo de haters gonna hate va dirigido a todos aquellos que a la mínima oportunidad que tenéis me queréis apartar de la escena simplemente por ser quien soy Saludos Esto lo he escrito justo antes de hacer este vídeo Yo te comento los sucesos y quiero que valores tú y me comentes qué opinas sobre los acontecimientos ¿Crees que Mister Ego tiene razón y echar un pulso contra FMS y hacer piña con todos los freestylers sea lo necesario y terminar de funar a Quesada? Porque os recuerdo que no lo querían de streamer aunque en algunos programas de Urban Rooster yo lo he visto participar No quiere ni siquiera que se le concedan entrevistas a Quesada ¿Piensas que es una calentada? O por el contrario Mister Ego tiene toda la razón y Quesada debe ser apartado del mundo de las batallas completamente Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos más adelante Ya sabes dale a like al vídeo y suscríbete Adiós